Reciben apoyo económico mensual. A pesar de que se suspende el curso lectivo, el Instituto Mixto de Ayuda Social continuará girando los recursos a los estudiantes tanto de primaria como de secundaria. En el caso de la región Brunca, son 51.989 estudiantes quienes reciben este beneficio cada mes. En el caso de alumnos de escuela, por medio del programa Crecemos son 28.330 niños que pertenecen a 20.855 familias. Para este 2021 el presupuesto asignado en estos niños es superior a los 6.355 millones de colones. Cada menor por mes recibe unos 18.000 colones. Mientras que para el programa Avancemos los beneficiarios son 23.659 estudiantes de secundaria quienes pertenecen a 18.570 familias. Para este rubro se tienen destinados para este año más de 5.074 millones de colones. En este caso los montos que se depositan mensualmente varían mucho del nivel en que se encuentra el estudiante. Los recursos de Avancemos se dan de forma permanente, digamos los 12 meses del año. En la región Brunca es una de las regiones con más beneficiarios, digamos, de este programa. Y creemos que a pesar de que el curso lectivo se suspenda presencialmente, no se está suspendiendo de forma virtual. Y entonces creemos que hay que seguir apoyando a los estudiantes que tienen condiciones de pobreza muy grandes y que estos recursos les ayudan a hacer todo ese proceso que tienen que hacer para mantenerse en el sistema. Y poder responder a la nueva modalidad, digamos, que está implementando el MEP y mantenerse en ese sistema educativo que es lo que el IMAS pretende. Y que por eso mantiene, digamos, el beneficio vigente para que puedan estos muchachos y muchachas poder seguir con su proceso de estudio. Con estos programas se promueve la permanencia en el sistema educativo en preescolar, primaria y secundaria de estudiantes en situación de pobreza mediante una transferencia monetaria, condicionada que complemente el ingreso familiar. Ambos beneficios se mantienen durante todo el proceso, aunque se suspenda igual el año pasado cuando se suspendió las lecciones, pues continuamos nosotros también brindando el beneficio. Otro apoyo importante es Hogares Conectados, pues muchos de los estudiantes beneficiados de los programas Crecemos y Avancemos tienen este otro beneficio, principalmente en este tiempo donde la virtualidad es muy importante. Que Hogares Conectados es un proceso, un apoyo sumamente estratégico, digamos, en un momento de pandemia donde la virtualidad llegó para quedarse y necesitamos que los jóvenes y que las familias en condiciones de pobreza, pues tengan internet, tengan las computadoras, tengan los dispositivos que requieren para poder sacar esa tarea del estudio, de los proyectos, de los proyectos, de todo lo que tienen que hacer y que requieren la virtualidad, que requieren internet y que requieren por supuesto las computadoras. Casi que va a dar la mano, ¿verdad? Los chicos beneficiados de Avancemos y de Crecemos, casi que son los que reciben... Casi en su mayoría y también se trata de apoyar a mujeres jefas de hogar, digamos, que están tratando de desarrollar un proyecto, que están en la atención integral que Lima se está brindando y entonces creo que es un programa sumamente estratégico para el país y que yo creo que en la región, pues igual, ¿verdad? Es muy, muy importante para lograr que las familias continúen con su proceso de desarrollo. El sistema de protección y promoción social del país es la primera línea de batalla contra los efectos socioeconómicos de la COVID-19, por lo que en el IMAS consideran que la institución debe ser más eficiente para aliviar el impacto del desempleo y contener el crecimiento de la pobreza, en tanto el mercado laboral y la economía continúan su proceso de recuperación.